Última hora en Ucrania. Putin continúa sin rendirse. Continúa bombardeando varias ciudades ucranianas. Esta vez sus ataques sin descanso se están centrando en la región de Gershon, en el sur. Así lo afirma el Ministerio de Defensa del Reino Unido. A pesar de los ataques a Ucrania, Zelensky y sus hombres no se rinden. Ha logrado derribar parte de al menos tres puentes en el río Niplo, lo que ha supuesto cortar las principales rutas de abastecimiento de las tropas de Putin y así conseguir aislar la capital. Las fuerzas ucranianas han querido intensificar la ofensiva para poder retomar la zona ocupada en el menor tiempo posible. Kiev ha denunciado en las últimas horas un ataque proyectado desde Bielorrusia contra el norte de Ucrania haciendo uso de proyectiles. Actualmente se desconoce el número de víctimas y Moscú aún no se ha pronunciado. Desde Mundo Televisión estaremos muy pendientes de la última actualización sobre este ataque ruso.